El periodista tulueño Robert Posada lanzará su tercera novela titulada La Familia Real. CNC Noticias habló con él sobre su trayectoria como escritor, de dónde nació la idea y otros temas. Veamos. La Familia Real es una novela con un trasfondo político que retrata el lado humano y emocionalmente contradictorio de personajes que están detrás del poder. La Familia Real es una novela que tiene un trasfondo político pero que realmente busca explorar un poco la intimidad de estos personajes que detentan el poder. Es un poco mirar un poco más allá de estas personas y buscar qué los mueve. Qué los mueve en su intimidad, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus angustias, cuáles son sus frustraciones y cómo se ven reflejadas en ese ejercicio de lo público, en ese ejercicio del manejo del poder. Se llevará a cabo una presentación oficial del libro para los interesados en leerlo y poder tener un contacto directo con el escritor. El libro vamos a tener una presentación oficial el próximo 21 de marzo, que es un jueves a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, allí he hecho el lanzamiento de mis anteriores libros y más adelante vamos a tener una firma de libros y un conversatorio en uno de los centros comerciales de la ciudad. Adicionalmente ya hay adelantados unos contactos para que en las librerías de la ciudad se vendan y por supuesto lo vamos a poner en librerías de Cali y otras ciudades. El libro enfoca a la familia como una manera de exponer los vínculos que se construyen a partir de la ambición, del poder, de los deseos humanos que podrán juzgar cada uno de los lectores. Yo pienso que lo que pueden esperar los lectores es una realidad, una realidad que parte de lo local pero que es una realidad nacional, es una realidad universal. Libros con este contexto político en Colombia, por ejemplo, hay uno muy divertido que es Mi hermano el alcalde, del maestro Fernando Vallejo. También hay un libro que es relativamente reciente del maestro Mario Vargas Llosa que se llama Cinco Esquinas y ese libro desnuda un poco las relaciones que hay entre el poder y los medios de comunicación basándose en la historia de Montesinos, este hombre oscuro, nefasto del gobierno de Fujimori. Digamos que aquí van a encontrar un poco de eso, un poco cómo se relacionan los medios con el poder y cómo funcionan estas relaciones que no necesariamente son por un interés general, sino por un interés que van más allá de eso. Robert Posada espera que haya una gran acogida y que sus lectores disfruten del libro del mismo modo que él al escribirlo.